¿Por qué le hemos puesto al libro el nombre de la democracia desde los márgenes? Vemos que esta frase resume, de alguna manera, el proceso de transformaciones que se han dado en el país en los últimos años. Es decir, una democracia que por muchos años estuvo administrada por solo los partidos políticos que administraban y gestionaban el poder y que de pronto es irrumpida desde los márgenes por los movimientos sociales, por una sociedad que no se sentía representada y que de pronto se convierte en protagonista en este proceso. Y no solo en protagonista en las calles, sino también y curiosamente en protagonista en el Estado. Pero esta ilusión de movimientos sociales en el Estado realmente complejiza muchísimo la situación del país. Ustedes habrán podido percibir en este último conflicto, por ejemplo, cómo entran en contradicción principios del propio gobierno, ¿no? Esta idea de mandar obedeciendo versus una gestión estatal con determinadas decisiones y que al final entran en contradicción y parecen que terminan imponerse unas sobre otras, ¿no? Que ponen un poco en el tapete de discusión también temas de gobernabilidad en Bolivia. Entonces, un poco creemos que el título representa este proceso de cambios que se ha dado en el país. El segundo elemento es que también nosotros creemos que hay que diferenciar lo que es un proceso de cambios en Bolivia, de los gestores del proceso de cambios. O sea, quiénes han gestado, quiénes están protagonizando este proceso. Creemos nosotros que el proceso de transformaciones que se ha iniciado en Bolivia en el 2000 es un proceso que está más allá de sus protagonistas. Es decir, la apropiación social que ha habido de este proceso, de la inclusión indígena, de la propia constitución, creemos que está más allá de sus protagonistas. Es decir, si nos imaginamos que por alguna razón Evo Morales ya no está en la presidencia el día de mañana, no va a venir ningún líder político, ya sea de izquierda o de derecha, que no hable ya en Bolivia de la inclusión indígena, ahora de la preservación de las zonas ecológicas también, de la autonomía, de todos esos avances que han sido apropiados por la propia sociedad y de alguna manera impuestos a la actual gobierno también. Entonces creemos que hay que diferenciar estas dos dimensiones. Una cosa es el proceso y otra son quienes han gestionado este proceso. La política, como ustedes saben, es una cuestión de sujetos, que se vuelven protagonistas, que gestionan los cambios, que crean instituciones, pero no vienen los sujetos solos, están en una permanente interrelación unos con otros, en una correlación de fuerzas muy difíciles. Y creemos que el libro ha hecho de entender cómo al principio ha habido una irrupción de movimientos sociales, pero una vez en el gobierno, como recordaban los capitalistas, se dio una fase de polarización muy seria. Hubo un momento en el 2007-2008 que realmente no sabíamos el territorio que iba a tener este denominado empate catastrófico, de correlación de fuerzas en movimiento. Finalmente, digamos, se impuso el movimiento socialista. Pero también es interesante de notar, está en el libro, y creo que lo ha sucedido en el país en estos últimos meses lo confirma, que el quiebre de esta hegemonía tan fuerte del movimiento socialismo se va dando, no por la acción de los factores externos, digamos, de la oposición, del imperialismo, de la embajada norteamericana, de los pobres desvalidos, porque en este momento están los partidos de la oposición, no tienen casi capacidad de incidencia, y más bien este quiebre viene de la propia relación del gobierno con sus bases, con sus principios, y con las distintas vertientes ideológicas que contienen. Entonces, es muy interesante poder analizar este proceso de presa de gente. Otro elemento que me parece muy interesante, lo van a ver en el texto, es el poder que tiene lo simbólico y lo discursivo en la realidad. Un autor clásico decía, no es tanto lo que es, sino lo que aparece, lo que parece ser, y eso es cierto. Entonces, en torno a este gobierno, también se han generado muchas expectativas discursivas, simbólicas, que llamamos el mito nosotros, como los mitos que se han generado. No se olviden que conceptualmente un mito no solamente es un cuento de la realidad, sino que tiene un efecto de verdad. O sea, la gente cree en el mito, responde al mito, se moviliza por el mito. Y esa ha sido una clara constatación con la movilización del tignis por el mito que yo tuvimos en las últimas semanas. Entonces, creemos que esos elementos pesan muy fuerte en este momento para entender cómo este gobierno continúa manteniendo una gran popularidad a pesar de estos tiempos y de las brechas que pueden ya haberse revelado en su región de la mitad. Otro puntito que nos parece interesante, recuperando a uno de los sociólogos más utilizados en Bolí, que creo que hay que hacer justicia, o sea, el gran aporte que ha dado la ciencia social izquierda en esta valeta, cómo él habla de la crisis como método de conocimiento. Y verdaderamente los momentos de crisis revelan cuestiones que no estaban, no eran visibles en otros momentos. Esta crisis, para poner como ejemplo también del tignis, aunque este conflicto no está contemplado en el libro, pero un poco seguramente responde a la tendencia, ha revelado una serie de contradicciones, de conflictos que tal vez no se hubieran podido ver si no hubiera habido este momento. Realmente, nos parece que, como decía Liss, se destaca en el libro, se intenta destacar esa multiplicidad de factores que constituyen nuestra realidad política y social actual.